Hoy os proponemos temas muy variados. Comenzaremos con un nuevo viaje al pasado para conocer el mundo de las reliquias. Su origen, su poder, sus milagros y las leyendas que se tejieron en torno a ellas. Seguiremos con una llamada de la Tierra a la que de vez en cuando le damos voz en nuestro programa. Y volaremos hasta los cielos para conocer datos de un avión que inspiró una película y algo más. Ahí están los temas, los misterios que esta noche queremos analizar. Y para el primero, nos vamos hasta Galicia a saludar a un invitado de lujo, Manel Loureiro. Buenas noches, Manel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, contentos de que estés aquí con nosotros. Un placer. El placer es mío, créeme, de verdad. Y con muchas ganas de hablar de todos esos temas que tenemos previstos para hoy, que seguro que van a ser muy interesantes. Seguro, seguro, seguro. Déjame que te presente. Eres licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago Compostela, compañero de Radio Nacional. Estás en el programa Tarde lo que tarde. Ha sido presentador en la televisión gallega, ¿verdad? Sí, y bueno, sigo trabajando en la televisión gallega como presentador en la actualidad. O sea que hay partes del pasado que siempre vuelven, ¿sabes? ¿Qué programa haces ahí en la televisión gallega? Pues mira, un magazín de tarde, porque para mí es maravilloso, porque me obliga a salir de mi zona de confort, ¿sabes? La vida de escritor es una vida muy intensa y muchas veces corres el riesgo de encerrarte en una especie de torre de cristal donde solo te dedicas a eso, al mundo de escribir, de preparar libros, de promociones y demás. Y un magazín de tarde, pues, te obliga a estar en contacto con mucha gente que llega contando historias muy distintas. Y eso es tan diferente que es muy bueno porque te obliga a mantenerte afilado, a mantener la mente despierta, que eso es fundamental para este trabajo. ¿Y eres consciente que te estás convirtiendo en uno de los escritores en la habla hispana más importantes del planeta? Bueno, a ver, eso que me estás diciendo es una chaqueta que a mí me da la sensación... Yo todavía tengo el síndrome del impostor, ¿sabes? O sea, siempre tengo la sensación de que cuando me dicen eso están hablando de otra persona. Pero sí que es verdad que, bueno, que poco a poco los hechos van siendo tozudos y me voy dando cuenta que sí, que tengo la enorme fortuna. Y esta frase que te acabo de decir volverá varias veces en nuestra conversación, lo de la suerte, porque soy una persona con mucha suerte. De que me haya pasado y de que me esté pasando. Que tengo muchos miles de lectores en un montón de países y eso es genial. Cosa que me gusta mucho. Sabes que nos escuchan 106 países en todo el mundo y seguramente habrá alguien que haya leído tus novelas. Publicaste primero Apocalipsis Z, Los días oscuros y la ira de los justos. El último pasajero fue uno de los bestsellers en España y además el único título de un autor norteamericano situado entre los 100 libros más vendidos en Estados Unidos. Bueno, el único no. Es uno de los pocos, sí que es cierto que sí, uno de los pocos autores españoles que ha conseguido colocar sus libros entre los títulos más vendidos en Estados Unidos. Lo ha hecho más gente, lo ha hecho Javier Sierra, lo ha hecho María Dueñas, pero... Pero tú eres uno de ellos. Bueno, sí, sí, pero que una vez más, me encantaría decir que eso es porque tengo un talento desbordante, pero que no sería verdad, sería una mentira. O sea, se necesita que se den un montón de circunstancias que no dependen de ti, que están fuera de tu control y que una vez más dependen de la suerte y que dependen de que se alineen los astros de una manera. Y cuando sales, sí que es verdad que de repente, bueno, pues estás ahí y estás codeándote en las listas de ventas con autores que conoces porque llevas viendo toda la vida en los anaqueles de las librerías o ya has leído en muchas ocasiones y la sensación es un poquito embriagadora por una parte y aterradora, absolutamente aterradora por otra. Pero bueno, en todo caso es genial, es genial porque en todo cuando escribes lo que tú quieres es que te lea un montón de gente de muchos sitios distintos. Cosa que nos alegra un montón. Y el último libro que nos ha llegado, La ladrona de huesos, un apasionante thriller de robos imposibles, reliquias y misterios en el camino de Santiago. Te hago una pregunta, aunque luego hablaremos más del libro, vamos a circunscribirnos en reliquias, luego hablaremos más de la novela. ¿Se pueden robar los huesos de Santiago en Santiago de Compostela? Teóricamente, como todo, sabes lo que decía John Doyle por la boca de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, es que lo que un hombre puede esconder, otro hombre puede averiguarlo. Bueno, parafraseando de manera no muy literal. Bueno, pues lo que un hombre guarda, otro hombre puede robarlo. Sí, teóricamente es posible. Otra cosa es que puedas hacerlo sin que te pillen. Bueno, mira lo del Códice Calixtino, sin ir más lejos. Y otra cosa es que una vez que robes esos huesos, de repente puedas demostrar que los has robado de verdad. ¿Por qué no llevan una etiqueta que pongan estos son los huesos del apóstol Santiago? Ojo, es una historia que ya hablaremos de ella. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono, si queréis preguntarle algo. Manuel, ¿te gusta el mundo del misterio? Me apasiona, porque creo que ese tipo de historias son las que disparan nuestra curiosidad, las que nos motivan, las que elevan esas orejas invisibles, largas, como las de un perro cazador que todos llevamos y que forma parte de la naturaleza del ser humano. Tratar de desentrañar misterios, tratar de resolver preguntas. Las historias de misterios son maravillosas y yo vivo atrapado en ellas porque me encantan y me encanta contarlas. Qué bien que haya gente que esté como tú ahí en este mundo. 12 y 16, 11 y 16, no sé las canarias. Nos metemos en arena para hablar del tema que hemos elegido con Manuel Lugreiro. El culto a las reliquias ha sido uno de los elementos más característicos y llamativos del cristianismo desde sus orígenes. Las reliquias se definen como los restos de los mártires o los santos, ya sean corporales, como los huesos, el cabello o incluso el tejido orgánico, u objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. Se guardaban en recipientes especiales, los relicarios, y se colocaban en las iglesias, bajo el altar o en una capilla, para que los fieles las veneraran en el día de cada santo y participaran de la santidad y gracia ligadas a esos restos. El culto a las reliquias se popularizó inmensamente durante la Edad Media. Las gentes esperaban de ellas efectos casi mágicos y no dudaban en peregrinar cientos de kilómetros para alcanzar las más preciadas, las de los apóstoles Pedro y Pablo y otros incontables santos que había en Roma o la de Santiago en Compostela. El mundo de las reliquias es el universo que ahora queremos explorar. Nuestro invitado, un experto investigador, nos da más datos. Ahí está la primera introducción, Manel, y ya llegan los primeros saludos. Se saludan desde Entre Ríos, en Argentina, David Caballero, desde Gran Canaria, te saludan también. Desde Valencia, un hijo y una madre, están conectados también. Y Rubén, un transportista internacional, los está escuchando desde Caen, en Francia, y te saluda. Genial. Pues encantado de poder hablar con todos ellos. Y bueno, pues hablemos entonces de las reliquias. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Desde cuándo hay culto a las reliquias? Pues mira, la verdad es que tenemos la tendencia de pensar que es algo propio del cristianismo, pero el culto a las reliquias viene desde mucho más atrás. Nos tenemos que remontar ya no solo a la antigüedad clásica Grecia y Roma, sino incluso mucho antes. Pero las primeras referencias seguras que tenemos de reliquias ya forman parte de la cultura grecorromana. Los antiguos gregios tenían reliquias de sus héroes clásicos, la cabeza de Orfeo, los huesos de determinados héroes mitológicos. Que por cierto, las reliquias siempre eran huesos enormes. No han llegado a nuestros días, han perdido a lo largo de los siglos, pero las referencias que tenemos de ellos es que eran unos huesos extraordinariamente grandes. ¿Por qué eran grandes? Porque esos huesos que probablemente fuesen de animales, animales de épocas pretéritas, pero que ellos entendían que tenían que ser huesos de grandes héroes, tenían que ser grandes porque los héroes eran enormes comparados con los hombres. Y siempre ha existido esa tentación de guardar reliquias, porque las reliquias en el fondo son una especie de puente que nos permite conectar con algo que es más grande que nosotros, algo que está relacionado con la divinidad. Es una manera muy humana, por otra parte, de encontrar un puente que nos permite atravesar ese velo que nos separa del otro lado de lo divino y por un momento tocarlo a través de algo físico que está ahí. Nos has retrotraído en la historia de Grecia y Roma para hablar de las primeras reliquias. ¿Se guardan reliquiarios? No sé si los griegos y los romanos los guardaban también en sitios especiales. En sus grandes templos de adoración, en Delfos, por ejemplo. Todos esos grandes reliquiarios de la antigüedad, por desgracia, se han perdido en la noche de los tiempos. Y los que no se perdieron, pues bueno, cuando llegó el cristianismo, pues muchos de ellos desaparecieron. ¿Sabes? Cuando llega una nueva religión que lo absorbe todo, como es el cristianismo, tiene tendencia a eliminar las reliquias de los que habían estado antes. Pero esas reliquias, bueno, pues fíjate, los huesos de Orestes, los huesos de Teseo, el hombro divino de Pélope, la tumba de Vipo, que supuestamente protegía Atenas. Imagínate la cantidad de cosas que, qué importancia tenían. Tenían, fíjate, sin embargo, las reliquias para los griegos y para los romanos tenían un significado distinto que para el cristianismo. En el cristianismo, normalmente, las reliquias tienen un poder sanativo, curador o simplemente, bueno, pues eso de conexión con la cristiandad. Sin embargo, para griegos y romanos, pues se consideraba que tenían un poder de oráculo, ¿vale? Que cerca de una reliquia podías acceder a ver el futuro mediante un sueño. Pero, ojo, estas reliquias tenían que ser expuestas solo en los momentos y los lugares adecuados. Porque si las exponías accidentalmente en el momento no indicado, podías provocar un desastre. ¿Qué te parece? Guau, curioso. Y supongo que habría peregrinaciones para ir a verlas, ¿no? A esos oráculos y a esos lugares, a esos templos. Sí, por supuesto. Piensa que las peregrinaciones al oráculo de Delfos, a los templos de la antigüedad, pues sí que están perfectamente documentados. Hoy en día podemos visitar las ruinas de esos grandes centros de peregrinación. Ya no queda nada de lo que allí se adoraba, de lo que allí se veneraba, de lo que allí se protegía. Pero lo que nos queda son los lugares y son las historias. Tengo aquí, entre los datos que hemos recogido para preparar el programa, que las reliquias eran una manera de acercar la historia a la población analfabeta. Sí, claro que sí. Suponía, tú piensa que ahora nos vamos a la Edad Media, vamos a pegar un gran salto. Saltemos de esta época de Grecia y Roma a una época más cercana, a la Baja Edad Media, es decir, cuando el cristianismo se empiece a implantar en todo el mundo. De repente tienes a una masa enorme que en su gran mayoría no tiene estudios, no sabe leer ni escribir y a la que se le tienen que contar historias. Y estas historias a veces, como hoy en día, pues fíjate, es mucho más fácil que la gente descubra las historias mediante imágenes potentes, mediante eslóganes publicitarios. El equivalente en aquel entonces serían aquellos objetos que servían de referencia, que servían como ejemplo. Y las reliquias eran el ejemplo perfecto. Fíjate qué curioso que tenían tal poder ya desde el principio del cristianismo que en un primer momento, cuando había esos sacrificios, esas ejecuciones masivas de cristianos en los anfiteatros, en la época de las persecuciones como la de Diocleciano, había espectadores que saltaban justo a la arena, justo después de que estos primeros primitivos cristianos hubiesen sido ejecutados o devorados por animales, y saltaban con paños, con trapos para empaparlos en la sangre que quedaba en la arena. Esto se llamaba sangre de los mártires. Es uno de los primeros, una de las primeras reliquias de la cristiandad de las que se tiene constancia. Esta sangre de los mártires, estos trapos empapados en esa sangre que se acababa de verter, tenía una importancia fundamental. Se vendían por un precio prohibitivo. Había gente que viajaba kilómetros, fíjate, ya empezamos con unas primitivas peregrinaciones, simplemente para tener esa oportunidad de poder tocar con sus manos la sangre de alguien que acababa de ser ejecutado. Curiosas las historias de las reliquias. Tengo aquí el dato también de que en el año 787 se estableció que ninguna iglesia podía ser consagrada a falta de una reliquia, con lo cual hizo un movimiento de negocio en torno a ellas. Qué curioso, que si no había una reliquia no se podía aconsejar a una iglesia. Claro, porque las reliquias ya empezaban a coger esa dimensión de ser como una especie de pequeño portal hacia la divinidad. Era como una especie de conexión física entre la vida terrenal, que todo el mundo podía ver y palpar y respirar, y la vida eterna, la vida divina que esperaba al otro lado. Y esa reliquia era como una especie de llave, como una especie de puerta que te permitía de alguna manera sentir que estabas llegando al otro lado. Y hoy en día, curiosamente, fíjate, cuando salimos a la calle nos cruzamos con un montón de iglesias. Todas las iglesias con las que nos crucemos, o casi todas, tienen una reliquia. Y durante mucho tiempo era costumbre que debajo del altar de una iglesia que se consagraba se depositaba una pequeña reliquia. No tenía que ser una reliquia muy valiosa, de un santo muy conocido. No tenía que ser una gran cantidad de restos. No tenía que ser una pieza especial. Simplemente a veces una pequeña astilla de un hueso que se suponía que había pertenecido a un santo. Y si quieres después hablamos de la autenticidad o no de las reliquias. Pero simplemente un trozo era suficiente como para que de repente fuese como el disparador que hacía. Que ese lugar, que era un lugar normal y corriente, de repente se transformase en un lugar sagrado. Curioso. 12 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias. Aprendiendo esta noche cosas de las reliquias con Manel Loure duro. Seguimos adelante con más información. En el mundo de las reliquias existen muchos ejemplos. Estos son algunos de ellos. Sangre de San Pantaleón. Este santo turco fue cruelmente decapitado el 27 de julio del año 305 por abrazar la fe cristiana. Tras este acto, varios fieles reaccionaron inesperadamente recogiendo con algodones la sangre que cayó. Estos fueron guardados dentro de ampollas y enviados a varias partes del mundo. En el año 1611, uno de ellos llegó a Madrid y tras un tiempo, algunos observadores notaron una particularidad. La sangre se mantenía gran parte del año en estado sólido, pero al acercarse la fecha exacta de su decapitación, la sangre recuperaba su estado líquido durante unas 48 horas. Muchos sostuvieron que era una farsa, pero la Inquisición envió testigos propios durante siete años para comprobar la veracidad de los hechos. Sorprendentemente, el milagro ha sido constatado y al parecer ocurre casi todos los años desde que se tiene registro. Las cadenas de San Pedro. San Pedro es uno de los santos más conocidos en la cultura popular debido a su papel en la formación de la Iglesia Católica. Pero no todos conocen la historia de sus cadenas. San Pedro estuvo encarcelado por un tiempo en Jerusalén y tras su liberación, las cadenas que lo mantuvieron aprisionado se volvieron objeto de veneración por los religiosos. Una vez San Pedro fue liberado, la emperatriz Eudoxia se apoderó de las cadenas que lo habían sujetado y envió una de ellas como regalo al Papa. Cuando estas cadenas llegaron a Roma, él las quiso comparar junto con otras cadenas que también habían sido utilizadas para aprisionar a San Pedro. Sin embargo, al acercarse unas a otras, ambas cadenas se entrelazaron y se unieron en una sola. La emperatriz asombrada reconoció este milagro divino y ordenó que se construyera una iglesia para proteger las cadenas. Esta iglesia se llamó San Pietro in Vincoli y se mantiene en pie hasta el día de hoy. En la actualidad sigue siendo objeto de interés de los fieles y cada año acuden al templo para venerar las milagrosas cadenas. La mano izquierda de Santa Catalina Santa Catalina es reconocida por las milagrosas circunstancias en las que ocurrió su muerte. Durante un festival en honor a los dioses romanos, Catalina intentó convencer a los participantes de que se pasaran al cristianismo. Pero sus palabras molestaron al rey pagano Maximín, quien no dudó en someterla a crueles torturas. Curiosamente, cada vez que intentaba causarle dolor, las técnicas de tortura fallaban y Catalina salía ilesa. Al final, el rey decidió acabar con su vida directamente, pero al cortar su cabeza, esta comenzó a brotar leche en lugar de sangre. Tras su muerte, el cuerpo desapareció a los pocos días y muchos asumieron que los ángeles se la habían llevado. 300 años más tarde, se supo que un grupo de monjes habían encontrado la cabeza y su mano izquierda, la cual reconocieron por el anillo que llevaba. Estos monjes guardaron las reliquias en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinai, en Egipto. Son algunos ejemplos. Hay muchos más. Conozcámoslos. Como no te veo, Manuel, te pregunto, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Eres nocturno? Estoy encantado de estar aquí. Yo soy nocturno. Soy nocturno sobre todo para trabajar, para escribir. Y hoy más a gusto todavía porque estoy aquí compartiendo este rato con todos vosotros. Me alegro. Te saludan desde San Salvador. Una familia están listos ya escuchando el programa. Brickman en Córdoba, en Argentina. Desde Ecuador también. Para que sepas que ya hay un montón de gente escuchándote. Sangre, cadenas, manos. Es el mundo de las reliquias. Hay más ejemplos, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos. Y ejemplos muy famosos, además. Fíjate, en la lista que habéis dado, pues no están algunos de los más conocidos. Sobre todo aquellos relacionados con la propia figura de Cristo. Con lo que se llama el arma cristi, las reliquias de la pasión. La veracruz, por ejemplo. Trozos de madera de la cruz donde, se supone, que fue crucificado Jesucristo. Hay un pequeño problema con eso. Se supone que esa cruz la encontró la madre del emperador Constantino en un viaje que hizo a Tierra Santa y la llevó consigo a Constantinobla. Y que con el paso de los siglos se ha ido fragmentando en pequeños pedazos. El problema, Miguel, es que hoy en día hay suficientes trozos de la veracruz repartidos por toda Europa como para construir varios muebles de Ikea. Es decir, hay más trozos de madera que los que puede llevar una cruz. Con lo cual, ya empezamos a tener un problema. Bueno, pero uno de ellos, perdóname que te corte, uno de ellos lo tenemos en Líbana, ahí en Cantabria, y ese es el auténtico. Por supuesto, todos son auténticos, menos los que son falsos. Ahí entramos en un pequeño problema de autenticidad que ya nos empieza a fastidiar un poco la cosa. Fíjate, la lanza de Longinus, la lanza sagrada que se dice que usó el soldado romano Longinus para atravesar el costado de Cristo. Esta lanza tiene una historia muy interesante detrás, porque se supone que está guardada en la catedral de Nuremberg. Pero también se supone que una persona muy conocida de la historia, Adolf Hitler, estaba obsesionado con ella. Que se supone que esa lanza tiene unos poderes mágicos, o hay gente que cree que la tiene. El problema es que la ciencia, que es muy puñetera, tiene la costumbre de llevarla contraria a la tradición. Y resulta que, mediante un análisis de carbono 14 y de datación, se trata de una punta de lanza del siglo IV. Con lo cual ya es más complicado que esa lanza que guardan en Nuremberg sea la lanza que se utilizó en aquel momento. ¿Qué podemos decir del santo grial, por ejemplo? Que hay tantos santos griales repartidos por el mundo y que hay tanta mitología a su alrededor. El sudario de Turín, la Sábana Santa, que está guardada en la capilla de la Sábana Santa, que está anexa a la catedral de Turín en Italia. Hay muchas dudas, mucho debate acerca de su autenticidad. Lo que sí está claro es que si es una falsificación, si realmente es una falsificación, no podemos entender, no podemos saber cómo se pudo realizar con ese grado de exactitud en una época tan lejana como la Edad Media. Con lo cual mucha gente sí que está convencida de que esta reliquia es real, es auténtica. Una vez más nos movemos en este terreno difuso entre la fe, la razón, entre la evidencia y la creencia. El velo de la Verónica, el sudario del rostro, los clavos de la cruz. Hay tantísimas, tantísimas reliquias importantes repartidas por el mundo. Y esto lo que demuestra en el fondo es que durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, había casi una necesidad imperiosa. Por poner un paralelismo con la actualidad, digamos que las reliquias eran como los grandes hits. Es decir, en una época en la que no había discos que pudiesen ser discos de platino, o libros que pudiesen ser bestsellers, o series de televisión o programas de televisión que pudiesen ser un éxito de masas, esos blockbusters, en ese momento las reliquias ocupaban este espacio porque eran polos de atracción, no solo de peregrinos, sino que además suponían un punto de conexión de la gente que estaba absolutamente obsesionada con ellos. Tan obsesionada que en ocasiones incluso llegó a haber guerras y disputas por la posesión de reliquias. Hasta ese punto llegaba el fanatismo. También eran un negocio, ¿no? Porque si una reliquia era importante, atraía a muchos fieles al templo y eso era dinero que se dejaban por allí, ¿no? Hombre, y tanto que había negocio. Hace un momento comentábamos que es imposible que todos esos trozos de la vera cruz que estén repartidos saliesen del mismo sitio. Hay un ejemplo que es mucho más sangrante. Hay repartidos por el mundo varios, cuidado con lo que te voy a decir, varios prepucios del niño Jesús. Sí, te iba a preguntar luego sobre ello, sí. Pues sí, pues hay varios prepucios repartidos por el mundo. Primero ya es muy extraño que alguien, cuando Jesús de Nazaret nace, que es un niño judío y lo circuncidan, que alguien decidiese en aquel momento, sin saber lo que iba a pasar después, pues guardar ese pequeño pellejillo sanguinoliento para adorarlos y los después. Pero es que no solo hay uno, es que hay seis. La física es tenaz y terca en este aspecto y todo el mundo sabe que eso es imposible. ¿Por qué surge todo eso? Porque de repente se dan cuenta de que efectivamente una buena reliquia puede atraer un montón de peregrinos. Las reliquias valen un dineral, por las reliquias se pagan fortunas y hay coleccionistas de reliquias. Uno de los mayores coleccionistas de reliquias de la historia, ¿sabes quién fue? No. El rey Felipe II. Era un coleccionista tan voraz de reliquias que entre 1569 y 1599, en esos 30 años, llegó a acumular cerca de 800 reliquias. Era una colección tan famosa que venía gente de toda la cristiandad asombrada a verlo. O sea, era como una especie de gran acaparador de reliquias. Todas estas reliquias están ahora mismo en la basílica del monasterio del Escorial, donde hay dos altares al lado del altar mayor donde se acumulan. Y tiene relicarios y hay un inventario que se ha llegado a decir que tenía restos de prácticamente todos los santos que aparecían en el santoral. ¿Qué podía llevar al que era el hombre más poderoso del mundo en aquel momento? Es decir, el rey más poderoso con un poder omnímodo sobre territorios vastísimos en prácticamente todos los continentes del mundo. ¿Qué podía llevar a ese hombre a tener esta obsesión tan brutal con restos de santos, de los que tampoco podía averiguar ni certificar su autenticidad? Mil preguntas me sugieres. Entonces, hablabas del prepucio de Jesucristo. Se habla también del cordón umbilical de la misma María, una pluma del Espíritu Santo que se conserva en Oviedo, las monedas por las que se vendió Judas distribuidas en diversos lugares, el suspiro de San José que se guarda en el Vaticano. Y me ha recordado a un escritor e investigador ahí en Galicia, en Oleiros, hay un museo, José María Caideda, ella nos dejó, no sé si lo conoces, te lo recomiendo si no lo conoces, porque está lleno de este tipo de huesos y cosas extrañas. No, no lo conozco, pero la verdad es que acabas de hacer una recopilación de reliquias sumamente curiosas. Un suspiro, ¿cómo se puede guardar un suspiro? Es absolutamente mágico y maravilloso. Pero fíjate que realmente de lo que estamos hablando es de una especie de marketing primitivo. Es decir, hay un gran libro, un gran hit, que es la Biblia, que es el libro para toda una religión que está expandida por todo el mundo. Y de ese gran hit, de cada uno de sus capítulos, de cada uno de esos momentos especiales, parece que hay que encontrar su reliquia correspondiente, su momento, la pluma del Espíritu Santo. Te das cuenta que eso automáticamente significa que tienes que dotar algo que se supone que es incorpóreo de una dimensión física. Y lo curioso es que si ahora a nosotros nos hace enarcar una ceja y quizás una sonrisa irónica, si viajamos hacia atrás en el tiempo, sin embargo, para la gente que vivía entonces, no solo era absolutamente real, sino que les embargaba la emoción al verlo. Hay un montón de preguntas. Dicen que si hay alguna reliquia maldita, pregunta un oyente. Eso es muy complicado. Se supone que las reliquias no pueden estar malditas. Se supone que las reliquias están impregnadas de santidad y que es lo opuesto a algo maldito. Sin embargo, sí que hay reliquias que tienen una historia maldita detrás. Hay determinadas reliquias que a lo largo de los siglos han supuesto un montón de sinsabores, un montón de búsquedas o incluso la posesión de determinadas reliquias como determinadas espinas de la corona de espinas de Cristo están asociadas a historias de desgracias, de incendios, de templos, en definitiva, como que si tuviesen una especie de sombra oscura que las persiguiese. Pero en sí, en sí, hasta donde yo sé, no hay ninguna reliquia maldita. Y ahora te pregunto, ¿por ahí ha pasado una reliquia o se ha debido ser un ángel o una pluma del Espíritu Santo? No sé si la has oído. Sí, algo he oído. Nos vamos a otras religiones. En otras religiones hay reliquias. Estoy recordando en el Palacio Tokkapi, creo que hay un, no sé si es un pelo de la barba de Mahoma o un diente. Creo que es un pelo de la barba de Mahoma, pero no es la única reliquia que hay en otras religiones. Fíjate, por ejemplo, ya que nos has llevado hasta el Palacio Tokkapi, en Estambul, no nos vamos muy lejos. En el mausoleo funerario de Yub, no sé si se dice así porque no sé cómo se pronuncia la U con diéresis en turco, hay una huella del profeta Mahoma, una huella grabada en una piedra de jade. En Estambul también se conserva una de las reliquias más veneradas por los musulmanes, el manto del profeta, que era incluso venerado por los sultanes. Y mira, yéndonos un poquito más lejos, pero acercándonos a la actualidad. Vámonos a Afganistán, nos vamos a Kandahar, esa porción polvoriente y sacudida por la guerra desde hace tanto tiempo. Bueno, pues en Kandahar, en la mezquita central, se conserva una capa que se cree que perteneció al profeta Mahoma. Este manto sagrado, que se mantiene bajo varias llaves, solo se extrae en momentos de gran crisis. ¿Sabes cuándo fue la última vez que extrajeron este mando? ¿Te suena el Mula Omar, el líder de los calibanes? En el año 96, el Mula Omar sacó el manto de Mahoma, lo exhibió ante una multitud, y gracias a eso fue declarado príncipe de los creyentes. Fíjate la importancia que tienen las reliquias aún hoy en día. Quizás no para nosotros en el occidente, que ya somos un poquito más agnósticos, más racionales y más describidos, pero en países donde la religión sigue teniendo un poder, un eje central de vertebración, tienen un poder fundamental. Gracias a exhibir un viejo manto que se guardaba en el sótano de una mezquita, un Mula fue nombrado príncipe de los creyentes. ¿Hindúes, hinduistas, también tienen sus reliquias? Sí, en el budismo la veneración de reliquias ya casi forma parte de su propio ADN. Recuerdo en un viaje, creo que fue en Tailandia, estuve en un templo donde guardaban una muela de Buda. Una muela. Estaba allí, una muela de Buda. El único problema es que aquella muela que tuve a pocos metros de mí tenía aproximadamente el tamaño de mi puño. Claro, una de dos. O esa muela pertenecía a un mamífero grande como un elefante, o realmente Buda tenía una dentadura absolutamente asombrosa. Quiero pensar que es la primera opción. Estas reliquias del budismo, estas reliquias del hinduismo, todas estas reliquias esparcidas también por otros países, demuestran en el fondo que esa necesidad de conexión con el otro mundo, esa necesidad de conexión con la divinidad, no es algo exclusivo de la religión cristiana, sino que forma parte de todas las creencias que están repartidas por el mundo y que en el fondo hacen referencia a algo muy humano. ¿Cuál es la base de las religiones? La fe. Creer. Creer es muy complicado porque la fe no tiene pruebas. La fe exige convicción, exige entrega, exige sacrificio de la razón. Y a veces cuando la fe flaquea, es genial. Tener una piedra de toque, tener aunque sea una muela gigante, o un trapo empapado en sangre, o el suspiro de San José, para que por un momento esa genofla que tome aire y pueda seguir existiendo. 2 y 44, 1 y 44 en las Islas Canarias. Disfrutando esta noche con Manel Loureiro hablando de reliquias. Hay más datos que queremos daros. El universo de las reliquias está lleno de sorpresas. La palabra reliquia en latín significa lo que queda. En sus orígenes, las reliquias eran restos de los cuerpos de los santos. Pero con el paso del tiempo, también empezaron a serlo los objetos que habían usado. Su culto se popularizó durante la Edad Media. Durante siglos, miles de personas han recorrido el mundo con un objetivo, alcanzar las más valiosas, las relacionadas con la vida de Cristo, los apóstoles y los santos. ¿Y esto a qué se debe? Las reliquias cautivan y atraen a los católicos. Son una forma de mantenernos conectados y protegidos por los santos. La razón. Nos recuerdan la parte más humana y cercana de ellos. Existen tres tipos de reliquias. De primer grado, un fragmento del cuerpo. De segundo grado, un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida, como un rosario, una biblia, la cruz, etc. Tercer grado, cualquier objeto que haya tocado a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. A lo largo de la historia, muchos se han aprovechado del interés que generaban las reliquias. Tanto es así, que los casos de fraudes y falsificaciones llegaron a ser excesivos. En 1215, el IV Concilio de Letrán prohibirá venerar un objeto sin permiso expreso. Además, la Iglesia creó un sistema para autentificar las reliquias, velar por la forma adecuada de veneración e imponer sanciones en caso de abusos. Es el mundo de las reliquias. Conozcamos algo más de todo ello. Manuel, cantidad de preguntas acerca de las reliquias. Vas a tener que venir más veces al programa. O que, bueno, aparte de que le dan tu libro La Ladrona de Huesos, que luego te preguntaré acerca de ello. Hemos visto ahí una clasificación de los diferentes tipos de reliquias. Podían curar, tenían poderes, ¿verdad? Claro. Es que las reliquias, aparte de conectar, tenían ese poder, en el cristianismo, tenían ese poder curativo, ese poder de sanación, ese poder de... Bueno, pues era una especie de... Si ese hueso había pertenecido a un santo, si esa ropa había pertenecido a un santo, ya no te digo si tenían algo que ver con los principales personajes de la Biblia, automáticamente esa santidad se tenía que transmitir de alguna manera. Pero fíjate que esto no es solo potestativo de las reliquias. En la Edad Media, durante mucho tiempo, se creía, por ejemplo, que los reyes de Francia tenían este poder curativo simplemente imponiendo, tocando físicamente a un enfermo. Se creía que la divinidad, a través de ellos, porque habían sido reyes, por la gracia de Dios, podían curar. Y resulta que los investigadores han descubierto que tampoco era tan descabellada esta teoría. Porque, claro, si alguien, un pobre plebeyo que vivía en la Edad Media, en un pueblo perdido, iba a presentarse ante el rey en una ceremonia en la que a este le iban a poner las manos para curarse, pues fíjate, iba a aprovechar esa ocasión para lavarse, por ejemplo. Y simplemente el hecho de ponerse ropa limpia, pegarse un buen baño y sacarse cantidad de roña de encima, podía tener, efectivamente, un efecto curativo. Y esto también sucede con las reliquias. El efecto psicosomático, el efecto placebo que suponían muchas estas reliquias que en el fondo hacían que gente que tenía una enfermedad sintiese que estaba mejor después de haber estado en contacto con las reliquias y esto generase que su cuerpo empezase a reaccionar, a curarse. Y a su vez, esto genera una especie de ola que un montón de gente que está alrededor ve que alguien ha ido, ha tocado una reliquia, ha estado en contacto con ella y empieza a ponerse bien de manera milagrosa. Claro, fíjate lo que acabo de decir, de manera milagrosa. En ningún momento he considerado posibilidad de que esos milagros pudiesen existir realmente. Pero, ¿y si existían? Ya. Supongo que ahora se está en el Santo Sepulcro en Jerusalén y cómo la gente pasa los trapos o pasa pañuelos por encima de donde teóricamente estuvo el cuerpo de Jesucristo tratando de absorber ese poder que hay ahí. Parte, absorber parte de esa emanación, de ese resto, de esa sombra de energía que pueda haber quedado. Una de las cosas que más me llama de eso que acabas de comentar, por ejemplo, ahora, es que eso está pasando ahora mismo. Pasa hoy. No estamos hablando de algo que se hiciese hace 500 años, no estamos hablando de algo de la Edad Media. Y es muy curioso porque ahora mismo que vivimos en un mundo muy material, muy acelerado, donde parece que la razón ha rinconado de manera definitiva a la fe. Sin embargo, la fuerza y la previvencia de determinadas tradiciones no deja de ser sorprendente. Se resiste con uñas y dientes a desaparecer. Y hay millones de personas en todo el mundo para los cuales las reliquias siguen teniendo una importancia fundamental. Y ya no les importa tanto si son auténticas o no. Eso es un debate que ya quedó superado. A nadie le importa si ese trozo de madera realmente es de la Veracruz o no. Lo que importa es su valor como símbolo. Y aquí es donde entramos en un terreno totalmente distinto. ¿Cómo la Iglesia, antes ya de entrar en la última parte del programa, verificaba que las reliquias eran auténticas? Porque había todo un mercado, se sacaban cuerpos de los cementerios para aprovecharse, se vendían los huesos, etcétera, etcétera. ¿Cómo la Iglesia clasificaba que eso era real? Es un procedimiento que fue evolucionando mucho a lo largo de los siglos. Antes escuchábamos que es a partir del Tercer Concilio de Letrán cuando se establece que no se pueden adorar reliquias que no hayan sido previamente verificadas. Este proceso de verificación recorría una serie de vericuetos legales que se hacían sobre todo en el Vaticano que tenían que establecer como una especie de cadena de custodia. Es decir, que hubiese cadena de custodia evidentemente es un término moderno para referirse a algo que se estaba haciendo de manera casi intuitiva. Tratar de descubrir de dónde habían salido, quién las había conseguido, cómo habían llegado hasta aquel lugar. En definitiva, tratar de encontrar una vinculación por tenue que fuese, y aquí está la clave del asunto, entre la figura histórica y aquel resto que se tenía. Pero claro, es que aparte la figura histórica resulta que su historia aparte podía haber sido muy distorsionada por los relatos a lo largo de los siglos. Las vidas de santos eran los mega hits, los mega bestsellers de los monasterios de la época donde se contaban las vidas y sobre todo las muertes terribles en medio de increíbles torturas de los santos. Cuanto más gore fuese el relato, más éxito tenía, curiosamente. Eso hacía que los escribas medievales cada vez que transcribían una vida de santos poco a poco le fuesen añadiendo un poco de su pluma, cargasen un poquito las tintas y al final te puedes encontrar historias muy cambiadas y muy distorsionadas y con todas esas cosas, con todas esas circunstancias pues al final me imagino y esto ya es mi mente que vuela, me imagino a un par de pobres clérigos metidos en una habitación en ese Vaticano de la Edad Media que no tiene nada que ver con el que vemos hoy en día de mármol y reluciente tratando de llegar a la conclusión si aquel hueso amarillento que tenía delante era de la pierna de San Pancracio o era simplemente algo que habían sacado de una fosa común imagínate que papeleta déjame que pongamos la última parte que tiene que ver con esto que hemos preparado que tiene que ver con leyendas existen muchas leyendas en torno a las reliquias hemos seleccionado un ejemplo tiene que ver con reliquias y templarios cuenta la leyenda que un maestro de templarios se encontraba cautivo del rey de Alejandría y este tras una gran victoria contra los cruzados invitó al templario a su mesa durante la cena se exhibieron los tesoros conquistados a los cristianos en la batalla el rey simpatizó con el maestro que miraba con tristeza alguna de las piezas que allí se encontraban por lo que este le permitió que eligiera una y que si en algún momento era liberado podría llevársela con él el templario no dudó ni un instante y fue directo hacia el lignum crucis un trozo de la cruz de cristo que brillaba de una forma especial la velada continuó y llegado el momento el rey pidió que se le sirviera agua y que esto se hiciera en una copa muy especial que estaba entre el tesoro incautado a los cruzados el maestro advirtió al rey de que ese era un objeto muy sagrado para los cristianos hay quien incluso especula con que podría ser el santorial y que al beber de él podía traerle malas consecuencias a pesar de esto el rey seguía empecinado en hacer uso de su botín de guerra ante esto el templario consiguió convencer al rey de que al menos cada vez que fuese a beber le permitiese tocar con su reliquia la copa este accedió por mera superchería de esta forma cada vez que el rey iba a beber el templario acercaba el lignum crucis a la copa y el agua se convertía en vino bebida prohibida para los musulmanes así lo hizo en varias ocasiones hasta que el rey harto de este ultraje ordenó que se prendiera al maestre y que la copa se fundiese y le dieran a beber el metal líquido así lo hicieron varios guardias sujetaban al templario mientras le acercaban el metal líquido incandescente para introducírselo por la garganta cuando estaban a punto de verter el líquido sobre el maestre este sujetaba con fuerza el lignum crucis y este brillaba con más fuerza aún de repente y en el último momento el templario y los guardias que lo sujetaban desaparecieron ante la mirada atónita del rey y su corte apareciendo en la iglesia templaria que en adelante sería llamada iglesia de la veracruz leyendas de reliquias hay muchas más nos quedan dos minutitos hasta las tres te quedas luego un ratito más ¿Manel? venga venga vale leyendas estas eran leyendas de los templarios que estaban muy relacionados con las reliquias hay otras muchas ¿verdad? antes avanzabas alguna sí claro es que volvemos a lo mismo es decir tienes estos objetos de y una vez más voy a utilizar una palabra totalmente fuera de contexto estos objetos de marketing ¿vale? estas grandes historias que tienen estos grandes objetos detrás y a medida que van creciendo se van magnificando estas leyendas van cogiendo vuelo van cogiendo carrerilla y van cogiendo cada vez más más pesos como por ejemplo lo que comentaba antes de lo de la lanza de Longinos que se supone que tiene ese poder mágico ese poder de que quien la posee es absolutamente invencible o la leyenda del Grial por supuesto que tiene tantos visos y que hemos visto incluso en el cine en películas bueno pues desde Indiana Jones a otras muchas historias todo esto en el fondo no es más que atribuirle poderes mágicos sobrenaturales a objetos terrenales esa capacidad pues fíjate en esta historia que acabamos de oír un trozo de madera que de repente pega un fogonazo envuelve a un grupo de protagonistas y los traslada en el espacio y les hace aparecer en un templo a muchos kilómetros de donde estaba cautivo ese prisionero y por cierto nadie dice nada de esos dos guardias que le sujetaban y que me imagino su expresión de estupefacción cuando de repente pasan de estar tranquilamente en el salón del sultán de turno a aparecer en una iglesia cristiana a ver qué contaron después al llegar a su casa si es que llegaron claro te esperas un poquitito y seguimos enseguida